Al calor de una copa de vino Al compás de mi buena guitarra Voy a ir a despertar a mi novia Que me espera detrás de su ventana Voy a despertarla con mi canto Y decirle que la quiero tanto Esta noche guitarra querida Quiero que toques con sentimiento Cada nota que brote de ti Quiero que la enamore de mí Pues entrando este mes que ya viene Me la llevo conmigo a vivir Voy a mandarle comprar su traje Blanco como la espuma del mar Quiero que resalte su belleza Para cuando la lleve al altar Dice quererme con toda su alma Y yo no la voy a defraudar Esta noche guitarra querida Quiero que toques con sentimiento Cada nota que brote de ti Quiero que la enamore de mí Pues entrando este mes que ya viene Me la llevo conmigo a vivir ¡Vale a novia! ¡Jos gonos! ¡Jos gonos! Patrians